Música Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una investigación alrededor de unos hechos que vistos de manera aislada, cada uno fue determinante en su momento, en esa época, en la historia de la nación en donde ocurrió, pero también en todo el mundo. Pero una vez vistos en conjunto, tienen tanto en común que uno dice aquí detrás tiene que haber un patrón, tiene que haber algo que los haya sincronizado en el tiempo y en la historia. Pero de esto voy a hablarles después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía pues que estos hechos, cada uno en su momento fue determinante en la historia del mundo. Y tienen como antecedentes, o tenemos que remitirnos, es que a lo largo de la historia han ocurrido crímenes de los que han sido víctimas personas determinantes en la historia de un país, ya sea política, cultural o religiosa. Recuerdo el asesinato de Julio César, cambió la historia de Roma. A partir de Julio César, hasta ese momento fue república y después de la muerte de Julio César fue república un poco de tiempo más, hasta que llegó Octavio Augusto y se proclamó emperador. Luego cambió más de 700 años de historia ese asesinato de Julio César. Luego, recuerdo así de manera saltona el asesinato de Santo Tomás Beckett dentro de la catedral en Inglaterra. Cambió la fisonomía de Inglaterra desde la perspectiva religiosa. Enrique IV, rey de Francia, asesinado por un monje disqueloco llamado François Ravillac, y así otros más. Y obviamente que a estos se les puede encuadrar dentro de la categoría de magnicidios. En los últimos tiempos este término se ha desvalorizado mucho. Y ahora una persona importante, bien importante, de pronto la matan y decimos que es un magnicidio. No, yo creo que se está exagerando en el uso de ese término. Porque magnicidio es el asesinato de una persona que o es la más importante de un país o es de las más importantes o demasiado influyentes y que por su estatus moral, su estatus social, pero también por su estatus cultural y por la forma como esas personas son respetadas por el pueblo. A eso se les considera magnicidio. Por ejemplo, y aquí es donde empiezan a aparecer las coincidencias. En el siglo XX hubo varios magnicidios que fueron determinantes. Mahatma Gandhi en la India, John F. Kennedy en los Estados Unidos, su hermano Robert Kennedy en los Estados Unidos, Martin Luther King en Estados Unidos y Juan Pablo II, aunque él no murió, se le considera un magnicidio porque el atentado estuvo, que se salvó de milagro, es otro cuento, pero que atentado hubo. Esos, si lo miran cada uno, en su momento fueron determinantes en los destinos de su país. Mahatma Gandhi, este hombre es mirriado, chiriquitico, flacucho, descalzo, desdentado, con una simple túnica que se ponía cruzada sobre el hombro derecho y estuvo en Buckingham y fue recibido por la reina Isabel y casi que la reina Isabel reverenciándolo a él. Era impensable que alguien con esa facha pudiera entrar allá. Pues fue la conciencia moral de la India y gracias a él y su teoría de la no violencia que la estudió muchísimo a partir de Ravindranath Tagore que fue como una especie de mentor espiritual de él y de los textos de David Henry David Thoreau, el escritor norteamericano que escribió, el hombre que más claro ha escrito sobre la no violencia que se considera la fuente de la que vivieron todos estos. Pues Gandhi cambió a su país con la no violencia, soliviantó a su pueblo que se rebeló sin disparar a tal punto que obligó a Inglaterra a abandonar la India que hasta ese momento la soberana de Inglaterra era emperatriz de la India caso de la reina Victoria y él logró la independencia para su país que hasta ese momento era un protectorado y que era parte del imperio, señora, parte del imperio. Muy bien en 1948 se logró la independencia de la India pero en ese momento entraron en conflicto dos fuerzas los hinduistas una gran mayoría muy poderosa y los musulmanes que también eran millones millones de fieles y cuando se dio este movimiento de independencia se desató una guerra civil entre ellos cada uno quería anular al otro y llegó a tal punto que esa guerra civil simplemente tuvo que ser de cierta manera controlada o terminada partiendo a la India en dos de ahí nació Pakistán república islámica completamente y en la India quedaron los hinduistas aunque millones de musulmanes no se quisieron ir de la India pues los sectores más fundamentalistas de los hinduistas culpaban a Gandhi de la partición de la patria por culpa de él era que se había partido de la patria porque él siguió pensando en la no violencia y pregonándola y defendió a los musulmanes y no permitió o fue digámoslo como una especie de polvo a tierra para que no fuese peor esa confrontación entonces decían estos que por culpa de Gandhi por su permisividad había ocurrido esto la mañana del 30 de enero de 1948 Gandhi salía a hacer su recorrido diario en compañía de su sobrina que era regularmente quien lo acompañaba y obviamente que toda la gente salía al paso a saludar y en medio de una gran multitud surge un individuo llamado Naturhan Gotze y simplemente le disparó y lo mató pero después de dispararle era de esos fundamentalistas que decía que Gandhi era el culpable de que la patria se hubiera dividido que no podían tolerar que él siendo hinduista le diera tantas largas a los musulmanes los protegiera y los defendiera y lo mató lo extraño de esto es que después de dispararle él se quedó quieto como un automata a él lo cogieron le quitaron el revólver se lo llevaron admitió la culpa pero en un mutismo un silencio de una forma como diríamos lo muy elemental de hablar cuando a sabiendas cuando se sabía a ciencia cierta que era uno de los líderes de una facción fundamentalista de los hinduistas era un hombre de palabra fluida sin embargo aquí no quiso defenderse no quiso decir nada admitió que él era el asesino pues como no iba a admitirlo si lo cogieron ahí mismo en el lugar de los hechos pero al esculcar en su casa encontraron que tenía anotaciones en las que recurrentemente hablaba de que había que matar a Gandhi que Gandhi era el culpable de lo que le estaba ocurriendo a su patria que había que matarlo que había que matarlo casi como recuerdan ustedes cuando uno estaba pequeñito por lo menos en Colombia nosotros nos hacían eso es que si uno se portaba mal en el colegio el profesor le ponía a uno las planas que llaman es decir que uno tenía que escribir la frase hoy me debo portar bien hoy me debo portar bien hoy me debo portar bien hasta llenar una plana pues o una página o dos o escribir la misma frase 500 o mil veces lo mismo estaba ocurriendo con esto era tan recurrente y extraño eso que era casi como una obsesión pues a Natural Godse había nacido el 10 de mayo de 1910 obviamente lo juzgaron y lo ejecutaron el 15 de noviembre de 1949 y hasta ese momento aunque él había admitido en principio la culpa posteriormente él decía que él no recordaba nada no recuerdo que pasó y todo el mundo dijo pero como es posible que esto sea así y que él no recuerde nada y como también de una u otra manera aceleraron su proceso y lo ejecutaron menos de no poco más de un año después 1949 ese es el primer magnicidio y este es el primer asesino que uno dice bueno y por qué se comportaba de esa manera tan extraña pues resulta que en 1963 22 de noviembre ya suficientemente conocemos el caso de Lee Harvey Oswald que de acuerdo con con lo que dijo el informe de Warren y supuestamente pues la la historia oficial es desde el cuarto piso de una ventana de una biblioteca de un depósito de libros y es que le disparó tres veces a a John Kennedy y las tres balas perfectas dieron en el blanco en el cráneo bueno cuando él en la marina había sido un mal tirador que había perdido se había presentado como para para especializarse como francotirador y lo sacaron porque no no le atinaba pues atinaba al blanco pero no con no era no era brillante en eso y ya se sabía ciencia cierta aunque eso pues no se ha admitido y todavía queda mucho por desclasificar material o informes sobre que a él le tuvieron que haber disparado desde otra dirección y aquí aparecen unas cosas bien interesantes en esto pues recuerdan ustedes que Lee Harvey Oswald se supone que huyó de la escena del crimen se fue a su casa se cambió e iba caminando fuera de su casa cuando un automóvil una patrulla policial llegó despacito frenó por donde él iba quien iba al volante el agente Tipit no sé si se pronuncia así se escribe T-I-P-P-T T-I-P-P-I-T Tipit se inclinó hacia la derecha porque Lee Harvey Oswald iba caminando por la acera y obviamente al estar el volante de la izquierda era la acera de la derecha se inclinó lo llamó y habló con él y Oswald se inclinó por la ventanilla y habló con él un momentico y de pronto el policía se bajó y al dar la vuelta dicen que Lee Harvey Oswald le disparó y lo mató lo increíble de todo esto es que varios testigos dicen lo identificaron a él pero le preguntan a un taxista y dicen no cuando yo sentí los disparos yo me agaché entonces cómo lo puedes identificar si te agachaste una señora dice que que si era él pero que las condiciones pues de 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 visual no eran las mejores en fin varias personas que dijeron que si era él el que había asesinado a ese agente pero no había realmente testimonios contundentes como para decir si fue recuerdan ustedes que él se mete a un teatro dice que después de asesinar a Tippi se mete a un teatro y allá van por él y lo atrapan supuestamente en principio por el asesinato de este agente y luego le endosan el asesinato de Kennedy la pregunta que se hacen quienes sustentan la teoría de la conspiración es a qué se acercó Oswald a hablar con el policía que estuvieron hablando luego cuando a él se lo llevan lo atrapan pues lo capturan y se lo llevan y ya lo acusan formalmente del asesinato digo formalmente aunque no hubo una acusación oficial porque no hubo tiempo ni siquiera de presentarlo ante un juez pero ya dan por descontado que sí fue él recuerdan que a él eso fue un viernes viernes 22 y el domingo 24 Jack Ruby un bandido de baja estofa pues de de los suburbios de Dallas por ser un héroe nacional y va y lo mata delante o el custodiado por dos agentes un grandote con sombrero blanco esa imagen nunca se me olvida porque yo vi eso en directo y lo asesina y es que porque quería vengar ¿vengar a quién? hasta qué punto era que querían acallarlo lo cierto de esto es que si ustedes recuerdan las primeras fotos que se mostraron de Lee Harvey Oswald se veía un hombre de mirada perdida de hecho dicen que las declaraciones en principio que él dio una vez que lo capturaron es que él dijo ¿qué idiota soy yo? yo no me acuerdo de nada y luego dice yo fui un pazzi en la jerga de la mafia italiana pazzi es un chivo expiatorio si ustedes miran bien aún en aquella foto icónica en la que se muestra cuando Jack Ruby le dispara antes de que eso ocurra si ustedes observan la mirada de él lo ven ven una mirada perdida un tipo medio autómata y surge esa teoría también ya van dos luego en 1968 hubo otros dos magnicidios con escasos meses de diferencia en abril el 4 de abril fue asesinado Martin Luther King él estaba en una un hotel un hotel que podríamos asociarlo con bueno como una posada más bien y él la noche anterior había pronunciado un discurso diciendo que ni más ni menos premonitorio que lo iban a matar y decía que no le importaba porque ese día había llegado a la cima y había visto a Dios y había hablado con Dios y resulta que ese día desde una ventana de un edificio del frente de otro supuesto hotel un individuo llamado James R. Ray le disparó con un rifle y lo mató cuando Martin Luther King había salido como al corredor que era como una especie de corredor largo como los que uno ve en las películas norteamericanas pues que son que son hoteles en que el segundo piso son una puerta detrás de a continuación de la otra y la otra y la otra y la otra en un corredor largo era más o menos lo mismo él se asomó a este corredor y el otro lo disparó y uno dice bueno ¿cómo supo que era el momento o cuánto tiempo estuvo apostado montándole guardia para dispararle y lo mató pues a James R. Ray él alcanzó a fugarse y lo capturaron si no estoy mal en el aeropuerto de Heathrow en Londres en Londres lo trajeron y aunque en principio aceptó su culpa posteriormente dijo no yo yo no me acuerdo yo no me acuerdo de haberle disparado yo no le disparé yo no tengo nada que ver como en el caso de B. Harvey Oswald que él lo dijo que él no tenía nada que ver con ese asesinato que él no se acordaba de nada de nada es nada y Nathur Hancock Gotze en una de esas también había dicho que él no recordaba aun cuando aceptó que había matado a Gandhi pero que él tenía lagunas que no se acordaba y de hecho el haberse quedado estático después de disparar ya decía mucho porque por instinto de supervivencia se supone que un asesino de estos debe salir corriendo por instinto de supervivencia no él se quedó quieto en el caso de Lee Harvey Oswald se supone pues que si fue quien disparó desde el depósito de libros e hizo todo ese recorrido fue a la casa se cambió se encontró con tip y se metió a un teatro y ahí lo cogieron y de pronto de la noche a la mañana pues de buenas a primeras ya es el asesino ya ya por descontado que es el asesino dice yo no me acuerdo yo no sé nada soy un idiota útil y una de las partes es que estaba hablando con el policía porque al parecer el policía pertenecía a esa teoría de conspiración tip pero Lee Harvey Oswald no era consciente de lo que había hecho en el caso de James Earl Ray el asesino de Martin Luther King aceptó su culpabilidad en principio pero el resto de su vida él había nacido en 1928 10 de marzo de 1928 y luego de esto él el resto de su vida porque le dieron cadena perpetua negó y negó y negó que él le hubiera disparado a Martin Luther King que él no recordaba nada que no recordaba nada de lo que de lo que había ocurrido y murió en 1998 negando ese asesinato que él no se acordaba de nada y resulta que eso fue en abril el 4 de junio el 4 de junio el 5 de junio en California Robert Kennedy acababa de ganar las primarias para obtener la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y estaba en un hotel e iba a pasar de un salón a otro es decir aquí había tenido pues una recepción con un montón de gente que lo estaba aclamando pero en otro salón del mismo hotel lo estaba esperando otra gran concurrencia también para dirigirle la palabra después de ganar las primarias de California y entonces para poder él llegar de un salón a otro lo metieron por atrás por la cocina con pasadizo largo justo ahí justo ahí aparece un individuo que era palestino de origen pero era pues norteamericano Sirhan Bichara Sirhan y le dispara y lo mata y se queda con la pistola en la mano y mirándolo pues ahí quieto cuando medio reacción intenta forcejear con la pistola le quitan la pistola y lo lo logran dominar y desde ese momento mismo Sirhan Bichara Sirhan que había nacido en 1944 el 19 de marzo de 1944 empezó a negar que él no recordaba nada que de acuerdo yo no hice nada yo no estaba ahí yo no lo maté y lo sigue negando porque todavía continúa en la cárcel sigue negando que él le hubiera disparado a Robert Kennedy y él también en esa actitud como de yo no entiendo nada yo no fui yo él dice que él no fue que él no se acuerda de nada de nada es de nada el otro el último es nadie más ni nadie menos que Mehmet Ali Arca el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro en medio de 350.000 personas Juan Pablo II va desfilando por la plaza saludando a los peregrinos de pronto surge de la nada y le dispara hiere mortalmente mortalmente al papa Juan Pablo II y aunque trata de escabullirse lo agarran inmediatamente y ya sabemos todo lo que pasó Juan Pablo II fue dos años después a su celda lo perdonó Juan Pablo se recuperó una de las balas que le pudieron extraer la puso en la corona de la virgen de Fátima porque él dice que lo salvó fue que esa bala la desvió fue la virgen de Fátima y la puso en la corona Mehmet Ali Arca en principio dijo que que estaba motivado por su propio odio luego que eran los búlgaros luego que no recordaba momentos en que tiene lagunas que dice que él no recuerda que fue lo que pasó entonces si ven estos cuatro eventos Mehmet que todavía está vivo nació en el 58 es un hombre relativamente joven el 9 de enero y este atentado lo ejecutó el 13 de mayo de 1981 si observan ustedes estos supuestos asesinos todos tienen en común una cosa primero en el caso de Lee Harvey Oswald es distinto porque se supone que él disparó desde desde un depósito de libros pero hasta qué punto también él simplemente fue utilizado como dijo él como dijo él mismo que había sido un idiota útil un patsy lo pusieron en la escena luego lo llevaron al teatro o lo indujeron o de alguna manera hicieron ese recorrido y él decía que no recordaba nada de eso en una de sus primeras declaraciones tal vez la única que hizo que él no recordaba nada porque hablaba con el agente Típit en un encuentro que parecía amistoso y de viejos conocidos porque donde sea un policía que venga a detener a alguien simplemente le intima para que se quede quieto y habitualmente usan un megáfono y le dicen te quedas quieto y aquí no simplemente él llegó hablaron a través de la ventanilla como que se pusieron de acuerdo para que el policía bajara y cuando bajó es que le dispara según la historiografía oficial y lo que reposa en el informe Warren pero los testigos todos se equivocan pues es decir son demasiado ambiguos los testimonios como para que pudiesen crearse o generarse una certeza de que en efecto si fue él el que mató a Tipe en el caso de Lee Harvey Oswald es distinto porque casi que diríamos lo fue incriminado y eso es lo que todos los investigadores de este caso indican él no pudo haber disparado en 5 segundos 3 veces y acertar como si fuera un francotirador experto no podía haberse mucho más si la película de Abraham Zapruder muestra que en uno de los disparos él se va hacia adelante y en el otro se va hacia atrás entonces necesariamente desde dos direcciones hubieron de dispararle pero ahí aparece este Zapruder que entre otras cosas es el único registro fílmico que hay de la muerte de John Kennedy pero bueno hay una cosa que ahí pues tampoco encaja él estaba en el momento justo en el que mientras el carro estaba pasando y él posteriormente decía que escuchó los tres disparos como si vinieran de atrás de él pero el que estaba haciendo ahí era amigo de Lee Harvey Oswald Zapruder amigo de Lee Harvey Oswald lo había tenido en su casa cuando él llegó de Rusia con su mujer marina cuando llegó Lee Harvey Oswald de Rusia y luego ese Zapruder le donó 25 mil dólares a la familia del agente Típic al que supuestamente Lee Harvey Oswald había asesinado a son de qué por qué y por qué parecía un zombi Lee Harvey Oswald en el caso de Naturan Gontz es lo mismo en el caso de Sirhan Michelle la Sirhan es todavía más sorprendente hay una película que está muy reservada alguna vez la logré ver y resulta que en el momento en que le disparan se ve una mujer con un vestido blanco de lunares negros de pepas negras y de acuerdo con lo que dicen algunos de los testigos y quienes han investigado dicen que ella era la clave que daba la orden a Sirhan para que disparara y aventuran la teoría de que él estaba hipnotizado y que con un chasquido de dedos o con algún sonido especial que hacía esta mujer que se vio ahí y nunca más volvió a aparecer nunca se supo quién era ella al influjo de esa orden él disparó y no se dio cuenta James era el rey que mató a Martín Luderkin de Pito dice que él no recuerda nada nada que él no sabe cómo llegó a ese hotel que no sabe cómo disparó aunque en principio aceptó que sí había sido él el que había disparado pero yo puede que haya aceptado pero es que yo yo no no recuerdo nada de lo que ocurrió y otro tanto sucede con Mehmet Aliakka que tal vez este es el tipo de de personaje típico de Eróstratos que debe ser notorio todos ellos pero este que involucra a los búlgaros involucra a los rusos llegó a decir que el secretario de Estado Agostino Casaroli el cardenal Agostino Casaroli era el que había ordenado el asesinato de Juan Pablo que él simplemente lo estaba ejecutando como una orden pero tiene otra laguna si dice que él no recuerda ese momento tampoco para empezar tendría que ser uno o un idealista dispuesto a morir por su causa o un mercenario demasiado demasiado temerario que no le importa un bledo su vida con tal de que su familia quede bien y se hace matar o como los kamikazes japoneses porque uno meterse en la plaza de San Pedro a disparar entre 300 mil personas con televisión incluida todo viéndolo por televisión o está loco o drogado o hipnotizado Sirhan en un hotel con todo el complejo de seguridad y todo lo que se quiera Sirhan Michelle a Sirhan le dispara Robert Kennedy dentro de un hotel en medio de una gran concurrencia Lee Harby Oswald si bien es cierto dispara desde supuestamente desde un depósito de libros porque aparece en la escena porque está en un teatro y al parecer como si fuera un autómata James Earl Ray nunca supo que él había disparado y Mehmet siempre niega o en principio pues aceptó obviamente los hechos son tan contundentes que no lo puede negar pero dice que no es culpable eso porque no se acuerda en esos años 60 para concluir hubo un gran movimiento entre las fuerzas de inteligencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos que empezaron a trabajar no solamente el espionaje físico sino que patrocinaron y ellos mismos conformaron grupos de estudio para manipular psicológicamente al individuo y ver si la telepatía funcionaba o no funcionaba y cosas esotéricas mediums recuerden ustedes la batalla de Reykjavik cuando se enfrentaron Fischer y Tigran Petrosian creo que fue no recuerdo el otro contendiente que allá decían que había unos mentalistas que no los dejaban concentrar pues en Estados Unidos hubo dos proyectos muy es decir toda la historia los conoce pero muy bien camuflados que era el Ultra MK que al parecer se especializaba en el lavado de cerebro de muchísima gente y creo que trabajaron a espías y a muchísima gente en los años 50, 60 y 70 y que Lee Harvey Oswald podría ser víctima de ese Ultra MK lo mismo que Sirhan Bishara Sirhan lo mismo que James Earl Ray y hay otra entidad que es el Instituto Tavistock creado en los años 60 y 70 para manejar la mente de los individuos de tal manera que el individuo no se da cuenta de nada de hecho se asume que el Instituto Tavistock fue el responsable de el festival de Wotstock que metieron 500 mil personas en un fangán tres días les dieron toda la droga LSD marihuana cocaína todo lo que quisieran durante tres días y nunca detuvieron a nadie ni hicieron ningún operativo porque se dice que era que estaban haciendo un experimento para ver cómo se comportaba el ser humano en medio de hacinamiento sometido a la influencia de las drogas para poder manipularlo pues bien yo no tengo elementos de juicio para decir que estos asesinatos forman parte de un complot mundial universal para acabar con todos estos líderes un Kennedy que defendió los derechos de los civiles su hermano también bien regular o mal independientemente de si sus vidas personales fueron muy tortuosas o no como líderes mundiales fueron determinantes en un momento en que recuerden ustedes la lucha por la libertad de los derechos de los negros que fue iniciada por Kennedy el evento de Rose Park de Benedict cuando entra a la universidad y como defiende a rajatabla esos derechos Kennedy y su hermano Robert Martin Luther King ni se diga que fue como como el reflejo fiel de lo que fue Gandhi en la India con su no violencia y logra obtener esa igualdad de derechos Gandhi que en su momento cambia a la India estos todos actuaban por el bien Martin Luther King como digo ni se diga y ni que decir del Papa Juan Pablo II entonces si observan estos personajes ahí si encaja perfectamente la definición de magnicidio pero todos los asesinos tienen en común que en un momento dado ellos no se acuerdan que pasó quién o qué estaba detrás de todos estos magnicidios vaya uno a saber los mismos o diferentes dependiendo de los intereses de cada uno en función de las rivalidades políticas o de Estado o diplomáticas en plena guerra fría Estados Unidos Unión Soviética lo que tendrían que ver ahí Gandhi con Pablo II Robert Kennedy en fin y Lee Harvey Oswald que estuvo en la Unión Soviética y fue manipulado allá también y que tienen como característica común todos ellos hombres absolutamente inestables emocional y psicológicamente todos tuvieron problemas en la niñez Oswald tenía problemas de dislexia y de concentración James R. Ray tenía un papá delincuente y hermanos delincuentes y hubo un momento en que toda la familia estaba en la cárcel Sirhan Bishara nunca se pudo acomodar el sistema y era un hombre inestable emocionalmente que había tenido muy 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 delicoso lo mismo que 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 Lee Harvey Oswald que peleaba en todas partes y con todo el mundo de Naturhan Godse no no tengo mucha información no sabría cómo decir pero si era un líder nacionalista y Mehmet Aliaka era un hombre problema había estado matriculado con los lobos grises un 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 grupo ultra fundamentalista musulmán que por los lados de Bulgaria creo que hicieron y deshicieron demasiado inestable emocionalmente irascible explosivo todos ellos tuvieron eso o sea que al decir esto lo que quiero significar es que estos señores eran altamente manipulables y si manipulables era muy fácil insertarles información en sus cerebros porque en el caso de Sirhan Bishara Sirhan le ocurría lo mismo que Naturhan Godse si hay que matar a Robert Kennedy es un traidor es amigo de los palestinos hay que matar a Robert Kennedy hay que matar a Robert Kennedy Lee Harvey Oswald también lo escribía hay que matar a Kennedy en este caso a John Kennedy en el caso de James Earl Ray no conozco mucho eso pero lo que sí ya comprobado que la historia clínica o el perfil psicológico de estos de todos estos individuos era que eran muy inestables emocionales que habían sido que habían tenido infancias muy difíciles con violencia y con problemas familiares con todo lo que ustedes quieran por lo tanto altamente manipulables fácilmente manipulables y fácilmente canalizables hacia un objetivo específico que al parecer eso fue lo que ocurrió con estos pero ¿quién o quiénes están detrás de esto? en conjunto los cogieron a todas en un momento dado y es la misma organización el mismo grupo que los manejó a todos son independientes quienes los manejaron en un momento dado ¿a qué intereses obedecían? nunca se supo y nunca se va a saber pero sí quería contarles esta historia porque me parece muy interesante por lo menos muy sugestiva ahora ¿que se pueda comprobar algo? no lo único fueron sus comportamientos erráticos en el momento de los crímenes ya y posteriormente todos recurrentemente como patrón común negaban haber asesinado haber estado en ese sitio haber disparado ahí dejo yo esta historia espero que les haya gustado ustedes sacarán sus conclusiones espero que les haya gustado de ser así los invito a que le den me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones y la inquietud de siempre ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ustedes son los que decidan y nos encontramos en un próximo capítulo que con seguridad será un delicioso viaje de historias por ahora gracias chao 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 ¡Gracias!